Muy buenas a todos, estamos en Kayak Go Uruguay y hoy tenemos un nuevo video y miren quien nos acompaña, nuestro amigo Lucas Pereira ¿Cómo estás Lucas? ¿Todo bien? ¿Cómo se va? ¿Bien? Excelente Vamos a hacer una sesión de fotos, ahora un book digital a Lucas Pereira y utilizo una cámara Nikon D5300 con un lente fico 55 milímetros de apertura 1.8 diagrama Para los que saben de fotografía se pueden ubicar un poco de lo que estoy hablando Así que a ver, mostrarnos la cámara Lucas Si hablamos de pesca es conmigo, pero si hablamos de fotografía es con Lucas Así que Lucas nos va a estar mostrando la cámara que va a usar en este book de fotos para el canal Kayak Go Uruguay Bueno, como podrán ver, es una cámara con pantalla abatible Se puede ver claramente que puede tener un movimiento total de la pantalla para sacar fotos de ángulos muy difíciles, de ángulos muy cerrados También sirve para grabar, para hacer videos que sea Una resolución de 4 megapíxeles, 39 puntos de enfoque, la verdad que es una bestialidad La adquirí en Guatemala, un mes de pizza en Guatemala La verdad que me fue muy buena, le conseguí un precio bastante económico El lente, no es el lente de kit, es un lente que compré aparte Que se lo compró muchachos justamente para hacer fotos con buques y cosas así de retrato Que también sirve mucho para eso, para escuchar el fondo Queda muy lindo También tiene pasión en un enfoque infinito para captar todo lo que es el río, la persona sin ningún problema Y a la vez, al tener un diafragma muy abierto Tomar fotos con un tiempo de curación tan rápido Que se congela la imagen y no hay ningún tipo de ruido Que la margen queda muy buena No te pierdas este video en Kayak Go Uruguay Vamos a estar con Lucas haciendo el book de fotos para el canal Y las fotos van a estar aquí en nuestro canal Kayak Go Uruguay Así que quedate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, este fue un nuevo video de Kayak Go Uruguay Si te gustó el video, te pido que le des me gusta en la parte de abajo Si no te suscribiste a nuestro canal, hazlo en la parte de abajo Y bueno, estuvo Lucas Pereiras con nosotros en el canal haciendo el book de fotos Todas las fotos que vieron las hace Lucas Y bueno, él tiene una página de Facebook Él está también participando en varios torneos en Estados Unidos con fotografía Y les va a contar un poquito a ver dónde lo pueden encontrar y la página de él Así que los dejo con Lucas en Kayak Go Uruguay Bueno, la verdad que las fotos quedaron muy buenas Hicimos varios planos, hicimos primerísimos planos Plano segundo, plano tercero Hay distintas maneras de mencionar los planos, pero yo lo menciono así Enfocamos el Kayak Quedó muy bueno, muy lindo Tenemos dos callas ahí, la verdad que fue impresionante La verdad que estuvo muy bueno Y bueno, si quieren ver también las fotos Las pueden encontrar en mi página de Facebook Lucas Pereiras Fotógrafi La encuentran ahí O si no, en la página 2020.com Hay una página de imágenes en Estados Unidos Que hay 300.000 fotógrafos por todo el mundo Me buscan como Lucas Pereiras Fotógrafi Si quieren contactarse con Lucas Un excelente fotógrafo, un amigo del canal Lo pueden encontrar en su página de Facebook Y también abajo en el enlace a este video Va a estar directo la página de él Así que pueden buscar lo que él está haciendo Que es excelente Y bueno, sin duda que lo vamos a tener En muchos más programas de Kayak Go No solo fotografiando lo que es la portada Los momentos que hemos vivido hoy Sino en muchas travesías que él nos va a estar acompañando Así que Lucas, muchas gracias Y seguimos en Kayak Go Uruguay